Bueno, después de todo lo que hemos pasado, hoy es el final de los 100 días en Aberration. Hoy tenemos que ver si todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 100 días ha valido la pena para poder salir de Aberration y a saber dónde acabaremos. Y dicho esto, chicos, quiero que prestéis mucha atención a lo que va a pasar justo en el momento final del vídeo, que creedme que os va a gustar muchísimo. Pero bueno, ahora sí que sí, no me enrollo nada más. Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado la serie de Aberration. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita porque la siguiente serie va a ser mucho más épica que esta. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno, gente, hoy es el día del juicio final. Hoy sabremos y saldremos de Aberration. Hemos trabajado muy duro durante estos 100 días para llegar con las mejores armas, dinos y todo lo posible para salir de Aberration. Como veis, está todo el chat saludando porque esto se está haciendo en directo. Si fallamos, se ve en directo, gente. Así que espero que todo salga bien. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos a hablar con todos los que están por aquí dando vueltas. Qué bonito quedan los Reapers blanco, eh, gente. Por cierto, miren, esos son los dinos que usaremos. Están los Stegos, que finalmente sí vamos a usar Stegos. Están los Reapers que les he puesto a la skin. Esa obviamente la skin puedes quitársela, da igual. Le he puesto para que quede más impactante, pero bueno, si gusta bien y si no se quita. Los Rock Drakes, que iremos a quemarlos ahora. Y aquí los dinos que han estado con nosotros o, digamos, con relevancia de alguna manera en la serie. Por ejemplo, los parasaurios de Tomás, los dodos de Tomás, mordisquitos de Yago, el increíble oso. También tenemos aquí a Cafecito y a Juan Ignacio, gente. Así que es increíble esto. Aquí está Jason, sigue con falda. Está mirando todo. Y ahora voy a hablar con ellos. Vamos a ellos, gente. ¡Eh, qué pasa, Yago! Hay half a question. ¿Qué le pasa a los Reapers? ¿Por qué están todos blancos? Eso es que están liberando endorfinas para el boss. Ah, vale, vale, vale. Claro, por eso se han puesto blancos. Yago, ¿estás preparado por lo que viene hoy? Estamos preparados. ¿Listo? ¿Has visto? Me lo he traído para que me acompañe y me dé suerte al boss. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Jason? ¿Qué pasa? ¿No íbamos a ir con la falda? A ver, dame un segundo. Sí, claro, que se ve todo. Ay, pues hace calor. ¿Me estoy muriendo de calor? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Payo! ¡Payo! No, 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 no. ¡Payo no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ven aquí. Que no te he dormido, te lo prometo. ¿Qué hora si no ha sido Jason? ¿Y quién va a ser Siro? ¿Cómo? ¿Qué hora si no ha sido Jason? Te lo prometo, te lo prometo. Ven, ven, ven. Ven aquí. Para, 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 para. ¿Y esta falda qué? ¿Y esta falda qué? Ha sido Yago, ha sido Yago. La falda ha sido Yago. ¿Yo? ¿Yo sí? Yo también me desperté con una falda. Yo también me desperté con una falda. Sí, claro. Toda la tribu te lo prometo. Toda la tribu. Ahora te has despertado con una falda, sí, claro. Jason, estabas tuve testigo. Yo llevaba falda. ¿Me voy a guardar un par de cosas? Sí, sí, todos llevamos falda. De hecho, el plan era llevar todo falda ahora. Bueno, a ver, me veo sexy, la verdad. Me gusta. Hombre. Me pongo falda de mi atrevida. Estoy sexy, eh. Por cierto, qué ripples más bonitos hay atrás. ¿Has visto qué guapo le queda, por favor? Ahorita, antes de prender el stream, estaba acomodándolo todo. Me quedó muy bonito, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero bueno. Te quedó muy bien, Jason, eh. Te quedó súper bien, ¿verdad? Si estuve dos horas para acomodar todo esto, me cago en... Que sirva que me sigan, eh. No, 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 por favor, por favor. No, 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 no. Os prometo, tío. Me puse a hacer un montón de balas, a acomodar todos los dinos, para que quede precioso. Ey, mirad, venid, síganme. A ver. Mirad lo que he hecho, gente, para explicar el boss. Ojo. Mirad. Eh, ¿has visto? Es Vigna. Qué feo, eh. ¿Has visto? Mi cara. Gente, este es el tío. ¡Para! ¡Que deje la vengala! ¡Cállate quieto, que se tardan como 40 minutos en salir! Gente, como veis, es Rockwell. Este es el tío que habla mal de todos vosotros. Mirad, pasar uno a uno y os digo qué está diciendo de vosotros. Ven aquí. Oye, oye, Dios mío. Olo, olo, olo. Bueno, bueno. ¡Pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué. Es una maqueta, payo, es una maqueta, tranquilo. Es que está hablando mal de mí. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. ¿Qué va a decir del mí el pringao esto? ¿Sabes lo que dice Rockwell de ti? ¿Cómo que dice? Que la falda te queda horrible, eso me dijo ayer. Bueno, ¿qué te ha dicho? Eso, eso. ¿Quieres ver que le queda horrible? ¡Hola! ¡Hola! Yo me voy de aquí, ¿eh? ¡Hola, payo, ven, payo, ven! ¿Qué me dijo? Que tus pastas son horribles, eso me dijo. ¿Cómo? ¿Lo has escuchado, Jason? Ven aquí. Y dijo que te va a meter con el tentáculo en la pata ahí para lesionar. A ver, eso me gusta. Mis pies son feos, no, ¿eh? Es un pies de modelo, le dije. Yo no me entiendo. Dijo, vaya horrible. Se va a enterar, ¿eh? Vamos, vamos, ven aquí. ¿Sabes lo que dijo Rockwell de ti? ¿Qué me dijo? Que eres un espantapájaro. ¿Cómo? Eso es lo que te ha dicho. Ey, ¿y sabéis lo que ha dicho de todos los chats? Que son unos pringados. Eso es lo que ha dicho Rockwell. ¡No! De todos, ¿eh? ¿Habéis escuchado? Le pico la cara, ¿eh? Por eso yo dije que todos los chats se traigan antorchas, se traigan todo, gente. Traigan todo, palos, pistolas, los que tengan, gente, del chat. Me falta la antorcha. Así que todos los chats, ármense con lo que hagan, gente. Con una sartén, lo que sea. Vamos a reventar. Pero sí, ¿eh? Con lo que pille. Me hice pie grande y él tiene unos tentáculos. Sí, sí, sí. ¡Hombre! ¡Davy! ¡Eh, David! ¿Qué pasa, señor? Buenísimo, tío. ¡Qué guapo vas, Payo! ¿A que sí? Me lo ha puesto opa. ¿What? ¿Yo no he nacido? Sí. Yo solo es hacer camisas, no falta. Sí, sí, asoma, asoma. Mira, voy fresquito. Vas muy bonito. ¡Davy! ¿Qué pasa? Tú también estás guapo, ¿eh? ¿Tú vas desnudo? Sí, sí, yo voy desnudo. No sé, ha parecido así. Me han quitado la ropa. Alguien que es un pervertido, seguramente. El Yago. Víjeme eso. Yago, tengo la armadura, por favor. Yago, tengo la armadura. Como si te ocurra pegarme un tiro, te dejo aquí estancado, atado a un árbol. Me ha recargado, ¿por acaso? Pégale el tiro, pégale el tiro, pégale el tiro. No creo que lo haga. No, no creo que lo haga. Métele, métele. No, veas lo que costó hacer las armaduras. Oye, ¿por qué a Jason le alumbra la cabeza? Está en muero de Super Saiyan. Tiene una idea, ¿no? Voy a hacer que alguien no tenga cabeza, de hecho, ¿eh? No, tranquilo, Jason, tranquilo. ¿Pero no, cómo? Mira, David, ven. Dime. Está todo listo, mira. Me lo he currado bien, ¿eh? Pero bueno. Antes de empezar, chaval. ¿Dónde está el bebé? Aquí está nuestro bebé. Todo listo. Escucha, espectacular, ¿eh? Está curado ya. ¿Han visto eso? ¿Qué bien le ha quedado a Jason? Ay, mi calabardo, ¿qué voy a apostar? Me estuve currando toda la mañana, chaval. Pero si no se ha visto en todo el día. Que no mientas, Opa, no mientas. Estaba durmiendo, si te he visto yo. Estaba yo con Jason. No se ha visto en todo el día. Me va a dar pena dejar a los Reapers. Reapers darán la vida por nosotros. Me va a dar pena dejar a Iván, chaval. Te has dejado ya cinco. ¿Qué te va a dar pena? Sí, sí, sí. Iván sexto, ese es ese, man. Sí. Es el Iván sexto, tío. ¿Vamos a ir todos con falda? ¿A por Rockwell? Sí. Obvio. Vale. Tengo que ir a por mi falda. Vale, vale. A ver, porque es que los tentáculos tienen que tener espacio para entrar. Claro, es que sí. Claro. No, retiren eso. Retiren eso. Nadie ha escuchado. Se la cancela. Yo voto por llevar falda para provocar y cortar el tentáculo. ¿Qué os parece? Así es. Me parece buena idea. También se pone así y le hace. ¡Uh! Claro. ¡Hola, Rockwell! Y le cortamos el tentáculo. Y aparece Opa y hace. ¡Ya! Luego iremos a matar a todos los Rockdrake, ¿de acuerdo? Que eso será un placer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acetón? Acetón. Mira, están ahí ya preparados para ser cocinados. ¿Apelón? Mi Pupi. ¿Cómo? ¿Pupi? Todos estos van a ser cocinados por el sol. A Pelón no lo tocas. A Pelón no lo tocas. ¿Cómo que no? No, 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 no. Te echaré de menos, bebé. A ver, hay que hacer esto porque los Reapers se vuelven más fuertes. Tienen 50% más de daño. ¿En serio? Sí, haciendo este sacrificio. ¿Seguro? Que sí, que sí, que sí. Me lo dijeron. ¿Se está engañando? Mira que como me engañe te robo, ¿eh? Yo creo que no. Que es real. Más que sacrificar a los Rockdrake, habría que sacrificar a Iván, ¿no? ¿Cómo? Es verdad, eso es verdad. También es un buen sacrificio. ¿Ya que Iván es inmortal? Mira, se le ha caído y todo. Iván me lo voy a comer antes de ir, ¿qué te parece? Sí, sí, lo voy a hacer filete. Mira, tengo tres balas. No, no, no. Y hay cuatro integrantes más en este equipo, ¿eh? Lo vamos a hacer Iván a la superficie. Bueno, a lo mejor no disparas ni una. ¿Qué te parece? Ahí, bien, Payo, bien dicho. Payo, apuntar a este tío. Payo. A la hoguera. Este no nos hace falta. Tú a la hoguera, ¿eh? Tranquilos, somos amigos, somos amigos. Solo falta Tomás, ¿no? Sí, solo falta Tomás. Vale, vale, perfecto. Y parece que falta un rato. ¿Falta un rato? Vale, entonces. Falta un rato. Si falta un rato, ¿qué queréis hacer para despedir el día? Porque es la última vez que voy a estar aquí. Matarte. No, eso no. A ver, podríamos dormirlo y llevarlo a la hoguera. ¿A Jason? Hoguera. No, a mí no, a mí no, a mí no, 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 no. Dale, dale. A mí no, a mí no, a mí no, a mí no. No, para, 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 ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no he hecho nada. Quítate la armadura. Quítate la armadura. Me quedo quieto si no pegáis. ¿Trato? Dale. Me quedo quieto. ¿Trato? Me quedo quieto, mira. Quieto. Quítate la armadura. Me quito la armadura. Pero, ¿por qué no tomas? Eso. Oh, gente. ¿Por qué no tomas no es divertido? No está, no está. Soy el que va a sacar de aquí. No me hagáis esto, por favor. Ven aquí. Gente, ¿qué me voy a sacar de aquí, por Dios? Vente aquí. Es el ritual de iniciación para el bodo. No, pero, 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 no. Tira a la hoguera, venga. A la hoguera, venga. Gente, vale, 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 vale. Vale, vale. Pero que vengas a la hoguera. Pero que voy, mira, voy. ¿Dónde estáis? ¿Queréis que me muera para siempre? Sí. ¿Queréis que haga esto por la tribu? ¿Dónde estáis ahí? Ah, vale, gente. Ah, pero bueno. Enciendan todas las hogueras. Que arda, que arda. Me quemo yo. ¡Ah! ¡Quita, quuita! ¿Ahora? Pero, ¿cómo vais a...? Venga, quédate ahí, pringao. Esto es por pringao. Yo te salvo, yo te salvo. Un rasco de Yagos. ¡Ah! ¡Uy, que está aquí, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Pero bueno! Es que ha quitado la pared de creación, pero eso no vale. Eso no vale. Te hago una broma. Está dentro, Yagos. ¡Eh! ¿Cómo? Ven aquí. ¡Ale, dale, dale! ¡Ayuda! ¡Ale, dale! ¡A ver! ¡Con favor! ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Venga, la canta! ¡Meto a la rata! ¡Meto a la rata en la hoguera! ¡Eh, oye, rata a la hoguera! ¡Ale, tío, la rata a la hoguera! ¡Vente, la rata a la hoguera! ¡Rata a la hoguera! Baja de jopa, baja de jopa, baja de jopa, ¿eh? Hay que hacer un sacrificio. Me parece bueno. ¡Eh, gente! Para que todo esto salga bien. Cada uno, traer un dino para echar a la hoguera. Ah, mira. Es que le tengamos cariño. Ah, que le tengamos... Vale, tengo uno que le tengo mucho cariño, ¿eh, gente? Sí, porque si no, el ritual... Yo voy a sacrificar a este. Mira, opa. Claro, vamos a... No, no va a contar. Sacrificio de Naruto, gente. Voy a sacrificar a este. A ver. ¡Pero ese es mío, desgraciado! ¡Eso no es tuyo! Gente, voy a sacrificar a Naruto. Yo ya tengo a mi dinosaurio. Favorito. Voy a sacrificar a Iván. Pero ese vuelve a la vida siempre, tío. ¡Qué chiste! Yo voy a sacrificar a mi nutria. ¡Hala, la nutria, loco! Este es mi sacrificio, opa. Oye, solo que mi sacrificio no va a entrar aquí. ¡Madre mía, ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! Sacrofite. Sacrofite. Oigan, ¿qué pasa si mi sacrificio no entra, eh? Bueno, pues te hay que hacerle entrar a palos. Claro. Porque... A ver. ¡Se quiere, se quiere, se quiere! ¡Pero bueno, pero bueno! Yo creo que no entra ahí. Yo creo que no, eh. Creo que no. A ver, es un sacrificio merecido, ¿no? Para los dioses. ¡Madre mía, no entro! ¿Quieres sacarlo de aquí? Chicos, es bonita. Bonita para empezarlo todo. Dale, dale, dale. Se viene. ¡Sí, wey! ¡Vamos, Yago, vamos! ¡Vamos, Ar! ¡Cómo huele de mal el caballo, eh! Sí, sí. Está sin daño el caballo. Creo que nos hace daño. Sí, se hace daño, pero muy poco. Vamos a ayudarle un poco. ¡Ayudarle, ayudarle! ¡No! ¡Que no veas si lo has ayudado! ¡No, mi mía! A ver, dale. A ver, va. Dale, dale, dale. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. ¡Ah, no, no digas esto! ¡Ah, no, no digas esto! ¡Se muere! ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos, arde, arde! ¡Vamos, arde, arde! ¡Arde! ¡Sí, un poño, eh! Unas palabras para tu nutria. Hay que pedir un deseo. Sí, ahora lo pido. Vale, a ver, primero... Que nos dé muchos nutrientes. ¿Puedo sacrificar a Yagos? Unas palabras para la nutria primero. Ha sido una vida muy feliz junto a ti. No te he usado nunca. Por eso ha sido feliz. Sí, ha sido muy feliz. Ahora, mi deseo es que Opa no exista más. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no. Ah. Deseo que todo salga bien en el boss. ¡Vamos, vamos! ¡No digas que si no, no se cumple! No se está quemando, eh. Que sí. Dale, mételo un tiro ya. ¡Mételo un tiro, hombre! Siguiente. A ver, ¿tengo que decir las palabras? Claro. El del hombro es un buen sacrificio, eh. No, no, no. No, 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 no. A ver. ¿Ivan? Vete para allá, Iván. Iván sexto. Bueno, ahora sí. Chavales. ¡Eh, Yagos! ¡No! ¡No! ¡Corre, Yagos! ¡Corre, ya! ¡Sacrificalo! ¡Sacrificalo, Yagos! ¡No, no! ¡Sacrificalo! ¡Sacrificalo, Yagos! ¡Sacrificalo, Yagos! ¡Sacrificalo, Yagos! ¡Oh, vamos! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡Pégale tiros! ¡Pégale tiros! ¡A Jason también! ¡A Jason también! ¡No! ¡Vamos! ¡Así! ¡Let's go! ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¡Uy, uy! ¡Bien hecho, Yagos! ¡Eh! A ver que estoy disparando antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Sacrifico con el arma apuntando a la vida! ¡Mira, eh! Este vino, yo lo quiero mucho. La verdad, lo he usado muchísimo. Y lo voy a sacrificar por el bien de la tribu. ¿De acuerdo? ¡Naruto! ¡Adiós, Naruto! ¡Naruto no! ¡Naruto, sacadillo! ¡Yagos! ¡Yagos, cariño! ¡Yagos, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Te pareces un montón a Trevor, tío. ¡El GTA! ¡Es verdad, eh! ¡Sí, sí, eh! ¿Me estás diciendo algo malo? No, no, no. Claro, no. Ah, más te vale, ¿eh? Oh, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. Eh, opa. Ven. ¡Yagos, ponte algo! ¡Pero ponte ropa, Yagos! Te va a entrar algo en el culo. Te va a entrar un bicho. Así voy perfecto para el rockweb. Es que hay muchos bichos. ¡No! Ven aquí. ¡No! 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 ¿Quién ha sido? ¡Mai! ¿Quién ha sido? Acabo de ver a David. ¿Qué hizo eso, güey? ¿What? Yo no he hecho nada. ¿Quién ha sido? No, no. Si yo hubiera sido, también hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Man, 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 man. ¿O pasas tú? ¿Qué fue el que hizo eso? ¡Que no he sido yo! De hecho, no tengo mi idea de esa tecla. Lo tenemos quitado para que no pase. Yo también. ¿Quién ha sido? A ver. Que hable ahora, le volamos la cabeza. Va desnudo este bato. A ver, ¿quién ha sido? Que diga la verdad. Mira, se está alejando. ¡Se está alejando! ¡No he sido yo! ¿Y por qué huías? Es que no sabía si el pingüino ese era mío de otra persona. Bueno, ya tenemos tarea. Bueno, ya tenemos que hacer, ¿veis? Ya podemos esperar a Tomás. Que, por cierto, este tío, David Rodwell, habla mal de ti. Pasa. Pasa. ¿Sí? Sí, habla muy mal. Sí, sí, dice esos antebrazos que tiene. Parece que tú no sigues para nada. Parece un bate de béisbol, te dice. Pero si tú has visto la cara, así parece wreck. Eres libre de pegarle, si quieres. Pégale, pégale. Le metas sin los dientes, ¿eh? Pégale, pégale. Ahí, dale, dale. Ahí, dale, dale. Dale, dale. ¡Costia, la hoguera! ¡No me jodas! ¡Gana esta, gana esta! ¡Uy, casi cae! Casi, casi incesto, ¿eh? A ver, el que caiga gane, ¿eh? ¡Venga, venga! A la hoguera, a la hoguera. ¡Sí, wey! ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? ¡Ah, me he pasado! Ah, voy yo, voy yo, venga. Dale, dale. ¡Sí, wey! Dime que sí, dime que sí. ¡Ah, no, que va bien! ¡Ah, no, que va bien! ¡Ah, me he pasado! ¡Uy, me he pasado! ¡Uy! 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 ¡Uy, me ha tirado sin querer! ¡Está quedado en el texto de Kastner! ¡Está increíble! ¡Ahora se lo ha hecho mal, eh! 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 ¡Bruh! ¡Otra vez! ¡También! ¡Ojale! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Dónde estábamos todos! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está moviendo! ¡Vamos! ¡No me he ido más para atrás! ¡No me he ido más para atrás! ¡Ni ha sido un trampa, eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uyúla! ¡Si no alcee está nadie, ¡mata a Rocwell! ¡Vamos a has�os! ¡Que viene para ellos! ¡Viene! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, es re malís! ¡Bueno, otro como ya vos! ¡Si! ¡Uy! ¡Hala ¡Má mind! ¡Oh! ¡Se pasa! ¡Se pasa por mucho! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamooos! No, 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 es en el fuego, es en el fuego, no, es en el fuego, eh Mira, ¿qué va, qué va, qué va, qué va? ¡Uy, lo que se ha quedado allá arriba! Mira, qué parkour Es de ahí, pégale el que venga ¡Ven aquí, David! ¡Hola, hostia! Que lo pego de verdad Mira, 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 viene ¡No! 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 En este tramo, chicos, en este tramo, en este tramo ¡Vamos, que viene, que viene, que viene! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, viene! ¡Voy! ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! Como no entre nadie, no ganamos a Rockwell ¡Eh, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡No! ¡Eh, ha rebotado, ha rebotado, ha rebotado! ¡No se puede, no se puede, no se puede! ¡Opa, por qué tengo esta ropa! No es mi culpa, todos hemos aparecido así ¡Ha sido, Opa! ¡No, no, no, no he sido yo! ¡No, otro que me he pegado, otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Eh, para ahí! ¡Hola, buenos días, Rodrigo! ¡Como es que voy bien! ¡Eh! ¡¿Cómo es que viene? ¡No! 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 ¡Más sexy, eh! ¡Mira, que viene, Tomás! ¡Ay, Dios! ¡Esta va a haber! ¡Qué rebotado, otra vez! ¡No puede ser! Es que sí, negra, en la valla, en la valla, gente Dentro de poco, el mono está fuera de la muralla Ya verás No valía mover el mono A este chico le falta hacer un sacrificio también ¡Claro, hay que hacer sacrificio, Tomás, eh! ¡Eh! ¡Puedes sacrificar un todo! Observa la hoguera, Tomás ¡Como con todo! Observa la hoguera Mira, hay cadáveres Había caballo, pero molestaba Sacrofice, sacrofice, sacrofice Sacrofice ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero que es real! ¡Que es real! ¡Que no es mentira! Bueno, gente, voy a modificar la canasta, ¿de acuerdo? Ahora sí, gente, ahora sí entramos, eh Se viene, se viene, ahora sí entra, gente ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamoo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Has visto que ahora se puede meter? ¡Vaya la hoguera! Ha estado de payo, gente Ha estado de payito ¡Vamoo! Bueno, si quieres... Dios, el mono está en el agua, pero bueno No he llegado, no he llegado ¡Uh! ¡Uy! ¡Dios, de aquí es más difícil, man, man! ¡Que no! ¡Dios, de aquí! ¡Aaah! ¡Dime que sí! ¡No! 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 ¡No te creo, chico! ¡Que estoy tan desgraciado! ¡Nada, hombre! ¡Que voy, Siuwi! ¡Voy! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamoo! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Estoy dentro! ¡No estoy por quitar la olla, eh! 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 ¡Es que para que te tiras justo! ¡Mirale esto! ¡Aaah! ¡Que voy! ¡Que va bien! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Let's go! ¡Siuwi! ¡Más! ¡Vamoo! ¡Que no me he colado! ¡Yao! ¡Que te das colado otra vez, Yago! ¡Pero que dices! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Oh! ¡Está metido! ¡Vamoo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Que está metido! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Loco, no, wey! ¡Falta David, eh! ¡Yo ya me he metido! ¡Bueno! ¡Enhorabuena, gente! ¡Somos buenísimos! ¡Vamos! ¡Leguro hemos entrado dos veces! ¡Vamos a explicar el bosque! ¡Yo soy experto planificando! ¡Profe, profe! ¡Dime! El positivo del otro día me lo pusiste ¡No! ¿No había deberes para hoy? ¡Sí! ¡Cállate! ¡Tonto! ¡Sapo! 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 Mi perro se ha comido los deberes ¿Vuelves a decirlo del perro? Vale, vale, mi gato ¡Ok! ¡Te acepto los gatos! ¡Eh, eh, eh! Yo soy su profesor Estamos en la clase de anatomía En el cuerpo humano Nosotros tenemos ¡Eso no era! ¡Eso no era, señor! Me equivoqué de clase Como pueden ver Tenemos unos tentáculos aquí, ¿no? Supongamos que estas antorchas Son unos tentáculos Me pasé todo el día Haciendo esta maqueta Y ordenando a los niños ¿Tentáculo? Sí ¿Tentáculo? Sí Pero bueno Lo que vamos a hacer nosotros En equipo ¿No es anatomía? ¿Podemos pasar a la clase? Aquí está el culo ¿Podemos pasar a la clase? ¿Podemos ponernos serios? Venga, clase de voces Como pueden ver aquí tenemos unos tentáculos La área del fuego La área de esta dinámica Es un círculo Profesor, levanto la mano Tengo una pregunta Dime Tengo una pregunta Hola A tu izquierda, profesor ¿Estoy aquí, profesor? ¿No te encontrarás? No te encontrarás Eh, eh, respeta, ya Profesor, ¿has escuchado lo que me ha dicho? Un parte, ¿no? Y pa casa Un parte, ¿no? Un parte Ay, por Dios Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho ¿Qué pasa? No se pelinan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por si saca la pistola y todo? Eso te iba a preguntar, profesor ¿Por qué tienes una pistola? De donde yo soy Cuando dicen apunten En vez de apuntar con el dedo Apuntamos así Bueno, bueno, bueno Hágan los apuntes, chicos ¡Vamos! Así que cuando decís apunten Hágan los apuntes Ahí está, lo tenemos Los apuntes Apunten en tu libreto Apunten en su libreto No me apunten a mí Profe, no entiendo ¿Cómo? Me he perdido, profe No entiendo Te explico para niños Discovery Kid Amigos, bienvenidos a esta clase dinámica Estos tentáculos de aquí Los tenemos que golpear Pum Está muerto El siguiente Pum Está muerto Ahora sí lo entiendo Ahora sí, ahora sí No lo habías explicado bien Apunten Apunten A ver Apunten Apunten Más fácil Más fácil Este chaval de aquí Le está saliendo uno Cuidado, cuidado Cuidado, profe, cuidado Bueno, ahora sí que sí Ya que estábamos todos Era momento de explicar Cómo vamos a hacer el boss Y que todo el mundo agarre las cosas necesarias para ir al boss, ¿vale? Os explicaré rápidamente cuál iba a ser la estrategia Y la estrategia como se las expliqué a ellos Era la siguiente, ¿vale? La primera y la segunda ronda de Rockwell no iba a haber ningún tipo de problema Pero a partir de la cuarta ronda iba a haber problema Así que por esa razón les dije que llevaríamos los estegos a partir de la cuarta ronda Nos subiríamos a los estegos y le dispararíamos a las bolas Y dispararíamos a las bolas que vengan hacia nosotros Mientras le ciblábamos a los reapers que ataquen a los tentáculos Así que la estrategia iba a ser muy simple pero había que hacerla correctamente Por eso hice la poción de amnesia para ponernos todos unas estadísticas correctas Mucha vida y un poco de peso para evitar morirnos nosotros Porque el que se moría se iba a quedar en Aberration Así que era muy importante que nadie muriese Así que también hice muchas pociones de vida, 100 por cabeza Y también 100 estimulantes por cabeza Así que con todo listo Ahora sí que sí, podíamos ir a cocinar a los rock drakes al sol Pero cuando estábamos yendo pasó algo increíble Eh, por cierto, os volví a decir algo muy importante Y es, quien se muera en el boss se queda en Aberration Se muere para siempre Se queda aquí Uy, uy, uy No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Oh my god ¿En serio? Por eso he planeado toda la perfección Porque si te mueres te quedas Opa, si me quedo me cago en ti, eh Va a ser todo tu culpa Si seguís mis pasos no pasa nada Opa, lo ha hecho para que se quede uno, eh Yo lo digo Ya me dejaron a mí una vez, eh A ver quién es el siguiente Vamos, tenemos guerra, eh Uy, uy, uy A la superficie de aquí Me está dando penita, eh Pero me está dando mucho asco A mí Manuel me ha dado mucha pena, la verdad, matarlo Pero bueno Es lo que hay Hopi, hemos tenido muchas aventuras Espero que no esté el espino de 50 metros, por favor Que no va a estar nunca Nunca he estado ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué está en la pared? El espino El espino El espino ¿Qué no? El espino ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ayuda, ayuda ¿Qué? Corre, Wille ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me ha quemado Es un dodo gigante ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Llavos ¡Ah! Un dodo Rex Es un dodo enorme ¡Ah! ¡Corran! ¿Qué dice? ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué es un dodo Rex? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? Os dije que iba a traer el amigo No, no, yo me voy de aquí Me voy de aquí ¡Gente! ¡Corre! ¡Corre, Llavos! ¡Corran! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Se ha ido por vosotros! ¡Se ha ido por vosotros! ¡Ayuda! ¿Estamos aquí? ¡Qué se muere! ¡Que se muere! Jason, Jason, sal de ahí Jason, te va a matar Jason, sal de ahí ¡Sal, sal de ahí! ¡Dios, cómo arde! ¿Pero qué? ¡Dios, cómo arde! ¡Loco! Vale, yo voto por traer los Reapers y reventarlos ¿Qué os parece? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuando estés listos, vamos Estoy ya, estoy ya, estoy aquí Un momento Ok, os sigue Vale, espera, espera, Llavos, espera Os sigue, estoy aquí, estoy esperando Os dije que había algo raro ahí Y no me creí ahí ¿Yo si te creí? Pero no nos dijiste nada de fuego El mío no echaba fuego Chicos, una cosa Si Opa se ha cargado uno Lo dejamos a él, no hay que se pegue No, 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 no Gente, si queréis voy Me meto en su barrigo y lo mato Como la última vez Que a lo mejor ha venido en venganza Claro, es que se le ha soldado a su primo o algo de eso Vale, vamos ¿Vamos todos? Vamos Vamos, vamos Let's go, let's go Chicos, lo veo, chicos, lo veo Vale, vale Traelo hacia aquí, Yago Traelo hacia aquí, Yago Hacia aquí, traelo Con piedad, por favor, con piedad Vámonos Vale, tenéis que tener mucho cuidado con el fuego Porque es proporcional Aquí, aquí Vale, lo traigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado Traelo hacia aquí El fuego quita una barbaridad Subimos En payaso Sube, Yago, sube Me muerdo la cabeza Sube, Yago Vamos, vamos Ven aquí, payaso Payaso Muere ¿Qué es el parte de mi hijo? Muere 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 Muere, desgraciado Muere Muere Tío Tiene un cuento de vida, estamos casi Es el parte de nuestro ejército Metenle a la gallina hipermamada Gente que me esta quitando mucha vida, eh Si, si que mete mucho Gente, gente, apartense, apartense, no huyan, corran Cuidado con el fuego, eh Gente, que me esta reventando Corran, corran Huyan, 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 huyan No podemos Huyan, huyan, huyan Huyan, huyan Es imposible Hola Hola No, no Corran, corran, vamonos No se puede Me siguen, me siguen Corran, corre, corre Corran Quita, hombre, quita Esta aqui al lado Viene, viene o no viene Corre, que viene, corre No parais, no parais No parais No, pero a casa no Vamos a hacer la derecha Al rio, al rio Gente, hay que ahogarlo Que viene, que viene Corre, corre Que viene la gallina Corre, corre Corre, que viene No, no, que nos mata a todos Tenes traje de radiación Vale Pongase el traje de radiación ¿Cómo? Pongase el traje de radiación Y tirense Voy Dios Olvidate Viene ¿Dónde estas? Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba Corre, Yago, corre Que se da la vuelta Que se da la vuelta ¿Cómo? Que no, que se había quedado parado Se había quedado parado Vale, vale, tráelo, tráelo Que no vaya a casa Nos mata Está aquí, está aquí, está aquí Está sangrando, tío Chicos, que se ha quedado quieto Se ha quedado una piedra No me sigue No me sigue Le damos, le damos, le damos Le damos, le damos, le damos Le damos, le damos, le damos Que os va a matar Llego, llego, llego Que os mata Vale, está bugeado Vale, vamos, vamos Está bugeado, está bugeado Vamos, gente, vamos Dale, Jason, dale Vamos, que está bugeadísimo, chicos Vamos, voy, voy, voy Venir, venir Venir, venir Vamos, vamos, gente Dale, dale, dale Dale, Opa, dale Muere, vamos Vamos, chicos, vamos, vamos Aún queda un riñón Le queda muchísima vida Ahí lo veo Le queda muchísima vida Vamos, vamos, vamos Se volando, madre mía Con un Ripper Jajaja Le ha mordido la cabeza Vamos, vamos, vamos Dale, dale Ahí, ahí, ahí Dale, dale Me lo como, me lo como Vamos, vamos No, no Es antibalas, es antibalas Vamos, vamos Vamos Madre mía Madre mía No me lo creo Cuánta vida tenemos los Rippers Madre mía El boss es más fácil, ¿no? Eh, no te creas No sé yo, eh Bueno Vale, los Rippers que están heridos Los Rippers que están heridos Tráiganlos a las luces y cúrenlos Después de la tremenda paliza que nos dio el Dodorex Decidimos quedarnos un buen rato curando a los Rippers que estaban muy heridos Al lado de esta planta que cura bastante vida Así que estuvimos media hora curándolos Y se curaron unos 80.000, 60.000 de vida Que fue lo suficiente como para estar bastante seguros para ir al boss Pero antes obviamente ya sí que sí era el momento de hacer asado de Rock Drake Como dijimos hace un buen rato Pero el problema es que era de noche y la noche iba a tardar muchísimo rato Cuando digo muchísimo puede ser que sea una hora o dos horas de noche entera Así que mejor decidimos contactar con Thanos que alguien tenía el WhatsApp de Thanos para que él nos haga de día Me da pena Manuel porque me ha ayudado muchísimo ¿Quieres hacer ya tu magia? Me quedaré tu montura Pero a ver, ¿quién va a tener el poder del WhatsApp de Thanos? ¿Nadie lo tiene? A ver, espera que lo llamo A mí no ha envío el WhatsApp ¡Ey, espera, espera, espera! A ver, ¿sí? ¿Tiene el WhatsApp de Thanos? ¿Tanos? ¿Hola? A ver, un momento Que si puede hacer de día ¿Puede hacer de día Thanos, por favor? ¿Sí o no? Vale, que tenemos que tumbarnos Que no le llegue el mensaje a Thanos Espera, ¿estamos todos ya mirando? Ya estamos Hay que tumbarse ¡Al suelo! Si hay que tumbarse Acercaros, acercaros, acercaros Acérquense Dice que va a acercar, ¿eh? ¡Ah! ¿Me pueden poner un techo, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que aprender a subir ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡Dale, ja, ja, ja! ¡Dale, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tumbaros, tumbaros! Un momento Dice que está llegando, ¿eh? Está llegando Está llegando Va a chasquear el dedo Está muy lejos ¿Han visto? A ver Hay problemas Hay problemas con el WhatsApp Me está dejando en vivo Me está dejando en visto A ver, sí Me está dejando un poco en visto, ¿eh? Qué feo eso, Thanos Por Dios Espera, espera Ah, ya sé lo que pasa Ah, ya sé lo que pasa Ya entiendo No se ha puesto el guante No se ha puesto el guante No activo la señal ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Chicos, no sé qué más Chicos ¿Eh? 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 Hay que ponerlo más lejos Eh, pero si Jaime Pero si Jaime está muriendo No, ya te digo yo a ti que no A ver, ven, prueba con pagoza Sí, una Pero está loco A ver, a ver ¿Utilizo el poder de Thanos para acercarme? No, 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 no ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Adiós! ¡No quiero volver a ver! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Good bye! ¡No volváis más! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Eh, huele bien, eh! ¡Si huele a carne, gente! El Rock Drake sí que huele bien ¡Asado de Rock Drake durante un mes! ¡Porque esto, madre mía! Todos están invitados a comer este asado ¡Ah! ¡Opa! ¡Baja por la carne! Voy a por la carne Bueno, ahora sí que sí Después de todo lo que ha pasado en el vídeo Y todas las cosas que hemos hecho Ha llegado el momento más importante Que era el reto final contra Rockwell No sé cómo saldrá esto Pero espero que todo salga muy bien Porque nos hemos preparado con todo lo que teníamos Y hemos hecho un plan perfecto Para que nada salga mal Así que, ya que habíamos quemado nuestros Rock Drake Solamente nos quedaban los Reapers Para ir hasta esa zona donde quería invocar el bosque Era en la zona radioactiva muy, muy abajo Así que, bueno Tuvimos que andar muchísimo Pero finalmente, después de mucho rato Conseguimos llegar Y también conseguimos farmear todo el veneno de Nameless Y ahora sí que sí Después de todo esto Ha llegado el momento de la verdad El nido del Pulpo Pol Mira, este es el boss Aquí está el boss ¡Vamos! 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 Muy bien, chicos Vale, pongan los Reapers De manera acomodada, por favor Antes de irnos, quiero hacer buenas palabras Buenas, bonitas palabras, por favor Vale, empezamos, ¿vale? Hemos pasado por cosas muy duras Muertes, pérdidas de Dinos Pero cada muerte, cada pérdida Ha sido una de las razones Para poder llegar hasta donde estamos aquí Para despedir a todos los que nos perdieron A todos nuestros amigos Que las muertes y pérdidas No sean en vano ¡A por el boss, chicos! ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 Señores Pase lo que pase Sobrevivamos O muramos Ha sido un placer haberles conocido David Gracias por acogerme En vuestra pinche tribu David De comesetas Placer David Os quiero Dios y el Espíritu Santo ¡Viva los comesetas! ¡Viva los comesetas! ¡Vamos! ¡Viva los comesetas! ¡Viva los comesetas! ¡Vamos! 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 ¿Alguien más? ¿Quiere decir unas palabras? Miren gente Yo los conocí En este mapa No nos vamos a sacar aquí, eh Y el que se quede aquí No sé cómo le va a hacer Pero va a pasar ¡Ahí! Bien dicho ¡¿Alguien más quiere decir unas palabras? Bueno, diré unas palabras ¡Ah! Ah A ver dónde te sientas Uy, uy, uy Bueno Ha sido increíble lo que hemos vivido En aberración Fin Vamos Vamos Bueno gente, voy a decir pocas palabras Quiero deciros que no sé dónde acabaremos después de esto No sé si moriremos Espero que nos veamos todos En el otro lado, ¿vale? Todos Eso es No sé dónde iremos, ¿vale? Pero ojalá nos veamos todos en el otro lado, ¿de acuerdo? Llegaremos todos Si me veis por ahí, avisadme, ¿vale? Por si no os veo Yo os buscaré Con nombres Yo os buscaré Y si veo una casa, le pegaré bombas De acuerdo, Payo, para saber si estás para ahí No, no Sí, 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 buena idea Buena idea Si veo una casa, le tiro bombas Ahí, bien dicho Llegamos en la casa, bombas Así que nada, gente Vivan los comesetas Vamos a ello, gente Let's go Vivan los comesetas Viva, viva, viva Viva, viva Vale, gente Ahora sí que sí Basta de tonterías Ha sido un placer Todo esto Pero ha llegado la hora de verdad Podemos que no estén, ¿de acuerdo? Da igual todo Podemos salir Podemos, vamos Podemos, podemos Juntaros, juntaros Juntaros, juntaros Vamos, gente, vamos, gente Choke, choque, choque, choque Se puede, se puede Va, va, va Bueno, vámonos, se acabó Vamos Ya Vamos, chicos Vamos, listos Ha llegado el momento Let's go Ha llegado el momento Cada uno subino Claro, no se monten aún, ¿eh? No, no, no se monten Eh, ¿qué haces ese? ¿qué haces ese? Ah, vale, sí, gallado Vale, cada uno debajo de su Reaper Vale Vale Eh, hay un Nameless pegándolos Pasivo, 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 pasivo Tranquilos, tranquilos Se nos lía Uy Vamos, chicos Vamos Eh, espera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gente ¿Qué acaba de pasar? Gente Vale, están, están, están ¿Están, están? ¡Man! Sí, sí, estamos Vale, vale, tranquilos Aquí no hay problema Tranquilos, tranquilos Pasivo, pasivo Cada uno a su Reaper Aquí no pasa nada Espera, espera No encuentro a Calamardo Hay que poner chilos Algunos vayan Vienen bolas, vienen bolas, vienen bolas, vienen bolas, chicos Vienen bolas Tranquilos, tranquilos Están todos en su Reaper Están todos en su Reaper, ¿no? Sí, sí, sí Peguen, como lo enseñamos Como lo enseñamos en la maqueta Sigan, sigan, sigan Si os dan una bola Acordaros Tiraros posiciones Y estimulantes Ok Lo más importante es que vigileis la vida En todo momento Vuestra vida Y la del Dino Pero muy, muy atentos a eso Vale, todos juntos en el último, acuérdense Tranqui, puede daros una bola o dos No pasa nada Pero si os van a dar bolas Acordaos de curaos Siempre acordaos de curaos ¿Y quieres apagar el que está ahí? Sí, sí, apague el luz No prendan luces, ninguno Vale, ahora Todos, todos al medio Al medio, al medio A por el bicho, a por el bicho Vamos Al pecho, al pecho, al pecho Muérdenle el tobillo Guarda, guarda Guarda, guarda Cuidado, no salte es el agua 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 Lo mismo de nuevo Lo mismo otra vez Vamos chicos, se puede, se puede Vale, vayan haciendo eso Voy a ir separando los estegos Yo los acomodo ahora Para que los agarreis fácilmente Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Si veis que va a pegar un guantazo Os subís al dino, rápido Vale, peguenle, peguenle ahora Me acaba de romper toda la armadura Ahora no tienes armadura, Yago No puedes arriesgarte Vale, ahora empieza la segunda fase, ¿vale? Todos a los estegos Aquí están todos, aquí, están todos aquí Da igual, todos aquí ¿Falta uno? Dejo aquí el reaper, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro Falta uno Ah, no he tirado uno Me falta uno, gente No, no he tirado No pasa nada Yo voy en reaper, yo voy en reaper Tranquis Yo voy en reaper Subir los estegos Yo voy, yo voy en reaper Vale, lo único que tienes que hacer Es esquivar, ¿vale? Vale, ahora atentos a los rayos Lo mismo, pero es más difícil Es lo mismo Todos rotos es igual Hay que reventar rápidamente este Rápidamente este Yo sigo que ataquen Yo sigo que ataquen, ¿vale? Yo controlo todos los reapers No os preocupéis Yo controlo todos los reapers Venga Ok, ok, ok Podéis disparar desde el estego Por eso, manténeos a una distancia Alejada de la zona No os acerquéis Vale Manténeos por donde estoy yendo yo Por aquí, miradme Por esta zona, ¿vale? Yo rompiendo las bolas Vale, vosotros en los estegos Reventáis las bolas, ¿de acuerdo? Pero no os bajéis Ni un momento os bajéis Exacto Yo voy con los reapers a pegar Tranquilos Vale, ¿Vale? 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 Los reapers nos tiran Solo a los que estén en reapers Sí, solo a los que estén en reapers ¿Qué pasa con ese rayo, tío? Y los estegos que tengan problemas Con dinos avisten Vale Ustedes simplemente con los estegos Den vueltas y revienten Todas las bolas Pocas en posiciones estratégicas Ya sea cada uno en un lado Para reventar todas las bolas Ok, ok Tengo que irme para el centro Porque es un poco candy crash, ¿eh? Vale, ahora peguen tiros aquí Peguen tiros al pecho Me están bugueando, ¿eh? Me han bugueado Vale, estoy yendo al medio No, no, peguen tiros A tiros, a tiros Al pecho, al pecho Con el revólver, con lo que tengan Llevo una mitad, llevo una mitad Ahora, esta es la fase complicada, ¿vale? Esta es la complicada Ok, no No se bajen en ningún momento ¿Cuánta vida van los estegos? Vigilen la vida de los estegos Mi vida está entera Mi vida está entera Full de vida, full de vida Vale, vale Mato un tentáculo, así ya tenemos un hueco O sea, hay que matar siempre este Siempre hay que matar este Vale, ahora, ahora, ahora Vale, vamos, vamos Juego, juego al medio Juego al medio Juego al medio Juego al medio Al pecho, todo al medio Juego al medio Bueno, creo que es más rápido el otro Dispárala al corazón Ya está, ¿no? Vale, sí, sí, sí Vale, ahora salen Reapers Ahora es cuando salen Reapers Vale ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ya está saliendo Ahora me tenéis que avisar Para yo ir a protegeros Focus a este, focus a este Vale, tengo uno, tengo uno Vale, último, 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 ¿eh? Último Último, vale Estamos listos Vale, quédate ahí Al pecho, recarguen Atentos ahora, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Al pecho, al pecho Acá sí está, acá sí está En este se le quita mucha vida En este arroz Atentos los rayos ahora Atentos Vale, hay que darle al de la derecha A este de aquí A este de aquí Romper uno, romper uno A este, a este El primero no tira Que hay otro Primero de bola Yo sé, hay ahora un montón de bolas, tío O sea, hay muchas bolas ahora, atentos Mola armadura Hay que intentar ir un poco más rápido Porque vamos Estoy yendo muy rápido ahora El rayos en este, el rayos en este Tiro, tengo que matarlo ya No, no me tira, ¿eh? No me tira No, no, tarda un ratito en tira Vale, cuidado, cuidado con las bolas Vale, atentos al medio, atentos al medio, ¿vale? Venga, va, va, va Vamos, vamos, vamos Ojo Baja muy poco, ¿eh? Baja poco, ¿eh? Dejar a todos los dinos aquí Chicos, tentáculos Sí, podemos ir tú y yo Sí, dejar a todos los dinos aquí Lo dejo, ¿no? ¿Aquí? Se queden ahí pegando al pecho El pibe del jacuzzi Tentáculos, tentáculos, reventad Vamos, vamos, pa'yo, vamos Vamos tú y ya a matar Me quedan 300 Vale, dale, dale Pues los matamos en A ¿Tú, David? A los rayos Avisenos los rayos también si ustedes pueden Rayos, 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 rayos Disparen a los tentáculos Disparen a los tentáculos que están tirando rayos Sí, sí, le estoy disparando, le estoy disparando Reaper, Reaper Reaper aquí, Reaper aquí Dispararle, dispararle, dispararle Ya está, ya está, está muerto, está muerto, está muerto No intentas, pero hay un Reaper por aquí Ahora, ahora, ahora No, que nadie muere, ¿eh? No bájate el dino ¿Tienen balas? ¿Tienen balas? Chicos, se me ha muggeado en serio Se me ha muggeado, no se mueve el dino Voy, voy, aguanta ¿El peso? No, si no tiene peso, nada No tiene nada de peso No, no, no Se te muere No, te culo, te culo No, no, de vida está perfecto Vale, atentos al medio Atentos al medio Atentos al medio Medio, medio, medio Dale, mata al Reaper primero Mata al Reaper Espera, va No lo mates eso Ay, le da igual Da igual de cual Están todos los Reaper Están todos atacando Vale, medio, medio, medio Full medio, full medio Full medio, full medio Full medio, va, va, va Venga Un poco más, vamos, vamos En la siguiente ya está Un poco más, un poco más Vale, última, última Un poquito más Una más ¿En serio? ¿En serio? Que no puedo moverme ¿Dónde estás, Yago? ¿Dónde estás? Aquí, en la entrada Justo al medio Ahora, ahora, ahí está, ahí está Vale, vale, creo que me ha empujado, ¿eh? Disparen a los tentáculos con rayos Disparen a los tentáculos con rayos ¿Te da las bolas, chicos? Madre mía, ese que mete 1200 Vaya pistola lleva Lleva, va, va, va Lleva el pistolón Dale, dale, dale Yo estoy reventando tentáculos a tiro Las bolas con una, con una bala Regreso al medio Estoy a pie, estoy a pie Estoy en problemas Eh, ayúden a Payo, ayúden a Payo El mío Reaper No puedo moverme No Vale, el mío Reaper, el mío Reaper Voy, voy a enviar a Payo ¿Dónde estáis? Bueno, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, este Vale, vale, vale Último tentáculo, todos al medio Todos al medio, atentos, eh Cuidado con todas las bolas que vienen, eh Todos al medio, ya Vale, un momento, un momento No puedo, hay rayo, hay rayo Un momento Vale, vente, vente Y le damos con... No, 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 no Reventar ese tentáculo, reventar ese tentáculo Un momento, un momento A por el pulpo Ahora, ahora, al tentáculo, al tentáculo Reventar el tentáculo Ahora, al medio, medio Al medio, medio ¡Vamos! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Estás fíjate! ¡Mucho! ¡Forme! ¡Sí! Gente, ha llegado el momento Buen trabajo Buen trabajo a todos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Let's go! ¡Buenísimo trabajo lo hemos conseguido! ¡Vamos al otro lado, gente! ¡Espetacular! ¡Increíble! ¡A otro lado! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go, gente! ¡Yo! ¿Dónde estamos yendo? ¡Gente! ¡Hay algún momento De irnos a otro mundo! No sé dónde iremos Ni quiero deparar el futuro Pero Mirad qué espectacular Dónde estamos yendo Es el transporte esto, ¿no, gente? ¡Nos estamos transportando Por toda Berration! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay algún momento! ¡Dios! ¡Mira! ¡Este es el portal! ¡Este es el portal, gente! Estamos en el planeta, gente Estamos volando ¡Estamos volando! El final de Berration Está acercado, gente Ahora no sé dónde iremos Espero estar con todos los demás Por lo menos Espero estar con todos los demás ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¡Dios mío, gente! Esto es increíble ¿Qué es esto? ¿He llegado a donde quería estar? ¿He vuelto a la isla? Mira, ha cambiado mi implante ¡Oh, Dios mío! ¿Un orbe es blanco ese orbe? ¿What? ¡Oh, es verde! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, gente? ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Esto no es la isla, gente ¿Esto qué es? ¡Tenemos que salir de aquí! Estamos atrapados aquí